Bueno parcero y la marca CF Motos para Colombia también trae esta hermosa 650 que se llama La 650 GT o GT como le decimos acá en Colombia, en la parte del motor contamos con un motor Bicilíndrico paralelo, refrigeración líquida, pillan ahí está el radiador, bastante grande Obviamente viene sin rejilla, toca mandarle a colocar una rejilla bien bonita para protegerlo De cualquier golpe, este motor también es 4 tiempos, doble árbol de levas y 8 válvulas Al igual que la 150 que está acá, esta motocicleta es de inyección electrónica y el sistema De inyección electrónica es de la marca Bosch, como les dije una marca que ya es reconocida En el mercado internacional, una marca muy buena, la cilindrada exacta de esta motocicleta Son 649.3 centímetros cúbicos, como podemos ver aquí la motocicleta no cuenta con encendido De patadas, solamente contamos con encendido eléctrico y en el tema de las emisiones Algo que me parece muy bueno, muy bien por CF Motos, ya que los chinos, ustedes saben que En China hay mucha contaminación, entonces están trabajando muchísimo el tema de las emisiones Esta motocicleta cuenta con Euro 4, con normativa de Euro 4 en el CO2 Entonces algo que me parece muy bueno En la parte de la potencia, la motocicleta cuenta con 61 caballos de fuerza A 8.750 revoluciones por minuto No es tan alta, no es tan grande a pesar de lo que estén viendo en el video Les voy a dejar las medidas por ahí No contamos con una suspensión invertida, es una suspensión telescópica normal Si contamos con un sistema de frenado ABS, tiene dos discos en la parte de adelante Algo que le da una presencia brutal a la motocicleta Las mordazas son de la marca J-Juan El tamaño de los discos es de 300 milímetros Son discos bastante grandes Tiene líneas aceradas, tenemos líneas blindadas Las mordazas son de la marca J-Juan Son flotantes, entonces en la parte del frenado pueden estar seguros En la parte de atrás contamos con un disco de 240 milímetros De pistón simple, es ABS Con líneas aceradas En la parte de adelante no contamos con suspensión invertida La marca de la suspensión es la marca KGB Como les dije, es la misma marca que utiliza la marca TBS en sus apaches El recorrido de esta suspensión o la compresión es de 140 milímetros La marca J-Juan Las llantas son de Jomate y Parcero Los rines son 17 Adelante y atrás Son de la marca Metzeler La llanta delantera es 120, 70, rin 17 La parte de atrás también tenemos un rin 17 De la misma marca de la llanta Metzeler La medida de la llanta La llanta trasera es 160, 60, rin 17 Les voy a mostrar aquí el tema del tablero Vamos a encenderla, aquí está la llave Vamos a encenderla, aquí el tablero Parece el tablero de la 250, la NK Pero el fondo, el diseño es totalmente diferente La motocicleta cuenta con dos modos de manejo Ahí pueden observar, ahí estamos en el modo Sport Y tiene el modo, si le damos aquí Modo Touring Y si le tapamos aquí el tema del sensor Cambia obviamente, esto es cuando está de noche Cambian totalmente los colores del tablero Ahí está En la parte izquierda tenemos luces El botón del modo El pito Los direccionales Y en la parte derecha tenemos estacionarias El bloqueo encendido Y el encendido eléctrico aquí mismo Los espejos los podemos mover Los podemos mover así Hasta acá Y los podemos volver a traer hacia adelante O a la posición que nosotros queramos Encender el switch Quiero que vean ahí las luces Estas mantienen encendidas todo el tiempo Ahí tenemos el modo parqueo Lo podemos quitar desde acá Ahí está Me parece bueno que tenga modo parqueo Me gusta, quiero que vean aquí Cómo se ve esta línea Se ve brutal Imagínense la de noche, ¿no? Ustedes mirar por el retrovisor Y ver esta mirada de aquí ¿Sí? Es totalmente LED Miren, ahí tenemos las luces bajas Las bajas son las de aquí arriba ¿Sí? Estos dos Y cuando encendemos las altas Se apagan estas dos Y encienden las dos de abajo Las voy a encender Miren, ahí está Alumbra muchísimo más Son muchísimo más Son más intensas Se ve muchísimo Se ve bacán a la moto Me hubiera gustado que encendieran las cuatro Pero bueno, así está muy bien Miremos aquí los direccionales Traseros Son LED Son bastante pequeñitos Pues para el tamaño de la motocicleta El stop trasero también es totalmente LED Ahorita lo vamos a frenar Y en la parte de aquí del guardado trasero No tenemos como la parte de aquí De pronto pueda salpicar No sé Aquí iría la placa Y no trae nada más Vamos a frenar Ahí está Estamos en el modo sport Aquí tenemos las revoluciones por minuto Es un tablero TFT En el lado de acá tenemos el indicador de marchas Ahí lo puse en modo noche En el lado de acá Nos muestra la hora La batería Tenemos temperatura Indicador de combustible Y el velocímetro El modo touring cambia un poquito Cambia las marchas las tenemos acá Revoluciones por minuto Velocímetro Temperatura Indicador de combustible Medidor de la batería Y la hora No muestra lo mismo Pero la distribución cambia totalmente Descubriendo cosas Pues ya en la cúpula La podemos ajustar O sea la podemos subir Afloamos de aquí Está aflojo Afloamos del otro lado Y podemos subir Cambia la posición Obviamente cuando los suban Hay que Hay que ajustarlos Pero Miren que sube Y cambia el diseño Porque Deja ver esta parte de aquí Voy a subirlo ahí Mire Y cambia la mirada Totalmente el diseño de la moto Hola ¿Cómo estás? Bueno en el lado de acá Parcelo le iba a mostrar Tiene dos puertos USB Algo que me parece muy bueno Viene tapado aquí por este cauchito Para que no le entre agua Y en el lado derecho De la motocicleta Contamos con un empuerto De 12 voltios Que esto sirve Para muchas cosas Mirenlo ahí Bueno parcero Ahí está La nueva propuesta De la marca CFMoto La marca china Aquí en Colombia La GT O la GT 6.50 ¿Qué precio tiene aquí en Colombia Parcero? En pesos colombianos Para el mercado colombiano Sin papeles Llega en 29 millones 490 mil pesos Espero que les guste Parceros 6.50 150 De la marca Suscríbete Dale like Parceros Y esperen nuevos lanzamientos Aquí en este canal Muchas bendiciones Muchos éxitos Ahí está Me despido con esta mirada Vierna